El seleccionado argentino de fútbol, bajo un clima muy distendido, se entrenó en el Centro Deportivo del Club Everton de Viña del Mar, en la primera práctica luego del pase a semifinales de la Copa América. Los titulares realizaron tareas regenerativas que se iniciaron con un loco, luego efectuaron un trote de 5 minutos y por último observaron al resto de sus compañeros. En tanto, aquellos que fueron suplentes o jugaron pocos minutos, realizaron fútbol en espacios reducidos con Guzmán y Marche 5 como arqueros fijos. De Pechera Amarilla estuvieron Roberto Pereira, Facundo Roncaglia, Eric Lamela, Fernando Gago y Carlos Tevez, y con Pechera Roja lo hicieron Milton Casco, Martín de Mechelis, Ezequiel Lavessie, Berbanega y Gonzalo Higuaín. Los dirigidos por Gerardo Martino, quien hizo su aparición a las 16.30, trabajaron de manera fluida, relajada y con sonrisas en sus caras, bajo un clima fresco, entre 10 y 12 grados, pero con sol y ante una buena cantidad de periodistas y fotógrafos, que observaron todo desde una colina y cuyas paredes tenían los colores azul y oro propios de Everton, iguales a los de Boca Juniors. El seleccionado argentino de fútbol se prepara para las semifinales de la Copa América Chile 2015, que se disputarán en Concepción el 30 de junio. ¡Gracias!